Bien, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es hacer un test de velocidad de benchmarking para lo cual vamos a usar el programa CrystalDiskMark 3.0.1 que como hemos dicho al principio del vídeo lo podéis descargar gratuitamente desde la página del fabricante del creador, perdón, en crystalmark.info Bien, antes de aplicar el programa lo que vamos a hacer es, puesto que realmente nosotros hemos creado la partición de nuestra zona privada de 2 GB, acordaros, lo que vamos a hacer es usar la aplicación SecureDrive para formatear toda la unidad dejar a cero la zona privada y para que el programa de benchmarking de testing sea lo más fiable posible, ¿vale? Abrimos el SecureDrive, hacemos un login metiendo nuestra contraseña y lo que vamos a hacer ahora es, en configuración, decirle la zona privada la vamos a pasar a cero con lo cual hacemos un formatear, le vamos a quitar la partición y la dejamos inicialmente como venía, ¿vale? Se formatea toda la unidad y nos quita la partición de la zona privada, ¿vale? Nos dice que desconectemos el JetFlash de la computadora, lo quitamos, lo volvemos a conectar y pues nada, fijaros otra vez que tenemos aquí la unidad SecureDrive aquí, la unidad pública H y ya no hay zona privada, ¿vale? Con lo cual, hecho esto, vamos a abrir la aplicación que la tenemos aquí, CrystalDismark y bueno, rápidamente es, bueno, tiene muchas opciones, muchas, en fin, cada opción tiene una explicación pero para no hacerlo largo, lo que vamos a hacer es ponerle aquí 9 ciclos de barrido y en la capacidad vamos a decirle que nos haga los barridos en paquetes de 100 megas lo podéis hacer de 50, 100, 500, 1 giga, 2 gigas y 4 gigas nosotros cogemos siempre los máximos ciclos posibles y 100 megas que es una cantidad aceptable para que el programa, digamos, haga bien las medias, ¿no? Lo que va a hacer el programa es hacer 9 barridos en paquetes de 100 megabytes y luego calcular la media de esas 9 barridos y nos dará, pues digamos, la tasa secuencial aproximada de la que tiene la unidad, ¿eh? Ponemos 9, 100 megas y en la unidad vamos a seleccionar la unidad que es H que fijaros que aparecen los 16 gigas, son 15 pero realmente son 16 lo que es que siempre se le quita casi un giga por la partición privada partición privada o partición oculta para formatear y le damos a All, ¿vale? Fijaros que actualmente se nos pone en marcha el programa el de la actividad, como veis aquí, sigue abriendo, parpadeando porque está en actividad y bueno, pues ahora mismo lo que está haciendo el programa es lo que hemos dicho va a leer y va a escribir paquetes de 100 megas 9 veces y luego calculará la media aritmética de esos 9 ciclos y bueno, pues nos dará más o menos una aproximación de la tasa de lectura y escritura de la unidad, ¿vale? Bien, pues vamos a dejarlo aquí que termine hacer los ciclos y cuando esté a punto de terminar volvemos Bien, pues veis que ya estamos terminando lo que es el proceso de lectura y escritura y bueno, pues fijaros que ya estamos escribiendo en el último ciclo en 9 de 9 de este ciclo ya hemos terminado, como veis y bueno, pues si nos fijamos en los datos que nos da este programa que es el Dismark, vemos que tiene una tasa de lectura de 33,84, cercano a los 34 megabytes por segundo y cercano a los 19 megabytes por segundo en escritura ligeramente por encima de lo que garantiza el fabricante que son 18 megabytes Deciros también que el ciclo lo hemos hecho en paquetes de 100 megas si hubiéramos cogido paquetes de 1000 o 2000 megabytes posiblemente la tasa de escritura se vería reducida también es cierto que, bueno, que hemos hecho la prueba con la unidad totalmente formateada y desfranguentada con lo cual, pues eso también ayuda pero bien, con estos resultados podemos ver que efectivamente sí que cumple lo que son las especificaciones del fabricante en este caso y que bueno, que en modo secuencial al menos sí que tenemos unos 34 megabytes por segundo de lectura y cerca de los 18-19 megabytes en escritura aunque realmente esto sea algo menos cuando tengamos la unidad cada vez más llena pues evidentemente la tasa de escritura será reducida bien, pues con esto deciros que esta unidad realmente sí que tiene la velocidad alta tal y como dice Transcend y lo más interesante a nuestro juicio desde luego es la aplicación Secure Drive para mantener nuestros datos de forma segura bien, pues deciros también por último que la unidad de JetFlash V620 de Transcend está disponible en las capacidades de bueno, pues desde los 8 gigabytes hasta los 64 gigabytes de memoria y como veis en la web de Transcend si veis aquí nos dice que para la versión de 4 gigas lea 32 y esquiva 7 megas para la versión de 8 gigas lea 32 y esquiva 12 y de 16 gigas en adelante es decir, 32 y 64 la tasa es de 32 megabytes por segundo en lectura y de 18 megabytes en escritura resultados que sí que concuerdan con los que hemos obtenido con el programa Crystal Mark bien, pues hasta aquí esto es todo y realmente pues muchas gracias por vuestra atención